Buena la bocina, camionero. Que da rayo, llegaste, venado, venado, venado. Uy, usted, dejó caer el tumor, cracker. Camión, con el oficio de la gente. Camión, con el de Bájaros. Muy bien, bueno, venado. Seguido, 80 o 82 de milda. Muy bien que da rayo. Se queda de 150, ahí se queda de cojo. Parate, 129 de milda. de clase para